La estación de servicio esta se va llena de oro, boludo, no creo. La estación de servicio esta se va llena de oro, boludo, no creo, 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 no creo. Quiero ser el único vivo acá. ¿De dónde lo va a poner la policía ahora, boludo? No la vi, la puta madre. No me digas esta cosa cuando no puedo ver, boludo. Y a 40 kilómetros por hora llega la primera posición. ¡Marrango por la derecha del señor! 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 ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.